Hola guapísimas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva rutina deportiva, hoy tenemos una rutina de cardio cintura Es una rutina cortita, pues solo tenemos 15 minutos de trabajo, pero es un trabajo muy intenso y muy enfocado Durante estos 15 minutos vamos a tener 5 diferentes canciones, 5 diferentes ritmos En los que vamos a incluir ejercicios para trabajar toda la zona de la cintura También, por supuesto, al ser un cardio vamos a involucrar trabajo de brazos y de piernas durante toda la rutina Vamos a enfocarnos bien en cada uno de los trabajos, vamos a concentrar el trabajo, vamos a apretar la cintura y a mantener una respiración constante Y por supuesto, vamos a divertirnos, vamos a ello Vale, adelante y atrás, adelante, adelante Venga, está de nuevo el ritmo de la música, ya lo sabéis 4 3 2 Mira el paso que viene ahora, flexiona piernas y codos arriba, ahí Venga, venga, lento hasta que lo cojas 4 3 2 Al ritmo Ja, ja Ahí con fuerza 4 3 2 1 1 y doble Je Pa, pa Muy bien Ya lo tienes Cuatro últimas 3 2 Mira, mira, vente conmigo Ahí Deslita Deslita Ves flexionando un poquito más las rodillas Y bajando el cuerpo 1, 1 y 2 Ja Qué bonito Ahí Mira, incluye piernas Ja Sube Flexionando más ahí la cadera Pa, pa Vamos, vamos Dos más Y la última Mira estos círculos 1 2 1 Estirando Y vamos a acabar La primera canción Cuatro más 3 2 Muy bien La tienes Segunda canción Subimos Ahí las puntitas arriba Cuatro 3 2 Acompaña con brazos arriba Como si quisieras coger algo Cuatro 3 2 Adelante Ahora me coges a mí Intenta cogerme Abajo Y gira Un pequeño giro Mira las piernas no paran de moverse Y al ladito Y al ladito Cuatro Tres Dos Arriba Ocho Siete Seis Cinco Adelante Cuatro Tres Dos Abajo Y arriba Y giro Mira Squat Paso Uno Ahí Un pequeño crunch Abre piernas Y a un ladito Y al otro Ahora vamos a subirle la velocidad Juntas hacia adelante Y vas Vas Muy bien Abro puntas de los pies Lado Lado Recuerda Respirar Constante Y apretar el abdomen Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Tres Dos Lado Lado Muy bien Cuatro Tres Dos Muy bien Mira Sube rodilla Pero mantén esta flexionada Aquí Muy bien Cambia Cuatro Tres Dos Quédate en sumo Y gira Y gira Y gira 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 Cambia de lado Y baja un poquito más las piernas Arriba 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 Cuatro Tres Dos Arriba Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Tres Dos Cambia Y Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Muy bien Bueno Marchamos Moviendo un poquito La cinturita Mira Balancea Y marca ahí con la cadera Por los dos brazos para darle intensidad Fuerza Baja más Ocho más Fuerza Muy bien Mira Mira Cómo cambia esto Un Dos Tres Cuatro Cuatro Y ahí Haz lo tuyo Disfrútalo Mueve Mueve Amplía el rango de movimiento Mira Uno Dos Tres Cuatro Rápido Con fuerza Cambia Ja Abro Abro Fuerza Y Y Acompaña el movimiento con las piernas Ja 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 Pa Muy bien Rápido Mira Uno Dos Tres Cuatro Sigue Sigue Tres Ahora desplazalo Mira Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Aislando la intensidad Quédate aquí Quédate aquí Un Dos Tres Cuatro Rápido Fuerte Cambia Y fuerza Y ahora Y ahora libre Marca Tu estilo Muy bien Vamos allá Sube ahí un poquito las rodillas Estás facilita Porque se repite mucho Ve subiéndole el impulso Y si quieres puedes saltarlo Si no quédate aquí Mira Si no quieres salto Quédate como al principio Dame uno Uno y doble Tres Dos más Muy bien Sube piernas arriba Sigue, sigue Muy buen trabajo Mira Círculos Dos Dos Tres Cuatro Cuatro Tres Dos Cámbialo Cuatro más Como al principio Rodillas Muy bien Disfrútalo Que estés facilito Y le puedes incluir Y le puedes incluir Ese impacto Para subir La intensidad De la rutina Vale Dame los círculos Hacia adentro Ocho Son ocho Cuatro Tres Dos Vamos A la intensidad A la intensidad Adentro Muy bien Aprieta las dos Men Recuerda Sube rodillas Arriba ¿Vamos? Muévete, muévete Venga que esto va para arriba Progresivamente 1, 2, 3 Sube más rodillas 1, 2, 3 Sube más rodillas Aprieta el abdomen 4, 3, 2 Muy buena Queda, queda Ahí Suelta ahí 8, 7, 6 La tienes 5, 4, 3, 2 Ahí Fenomenal Venga que vamos a por la última 1 Mira Gira, gira Círculos Mamba atrás 4 más Cambia 4, 3, 2 Lado a lado Y cambia Cambia 4, 3, 2 Adelante Mira 1, 2, 3 4, 4 más 4, 3, 2 Cambia, cambia Arriba y abajo Abajo Muy bien 4, 3, 2 Mira Vamos a cambiar el ejercicio Vente conmigo 2, 3, 4 Cambia de lado Pero con el mismo ejercicio Cambia Y al otro lado Vente Vente con los mambos atrás 4 más 3, 2 Cambia, cambia No paramos Lado a lado 2, 1, 2 3, 4 4, 3, 2 Larga Mira 1, 2 3, 4 Cambia Energía Venga Dos más Al otro lado Queda Queda, queda Abre Suelta Suelta Gira Gira ahí Fenomenal Que energía esta última Vamos Gira Bajamos Pulsaciones Y cambia Y cambia Mira Mueve delante Y arriba Dándole ahí Flexibilidad A la columna Oxigenando Las conexiones Y las articulaciones Del tronco Muy bien Quédate aquí a un ladito Estírate Estírate Hay que no para el ritmo 3, 2 Cámbiamelo Muy bien Campeona 4, 3, 2 Mira Estira Aquí Cambia Atrás Atrás Bueno Para darles merecido Reconocimiento A las que habéis llegado Hasta aquí Quiero que en los comentarios Me dejéis Una bailarina Flamenca Hoy Todas aquellas Que habéis Completado La rutina Tira Tira un poquito Y vente conmigo Atrás Estirando toda la parte Posterior Recuerda Una flamenca Así sabré Que lo has conseguido Sube despacito Lento 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 Coloca hombros Espalda Respira Respira 4, 3, 2 Vale Un círculo Estirando Cuádrices atrás 4, 3, 2 Cambio Y Estira Y recoge 4, 3, 2 Dame dos respiraciones Y la última Fenomenal Gracias Bueno guapísimas Pues ya tenemos La rutina finalizada Un cardio para cintura Muy divertido Muy al ritmo De la música Como a mi me gusta Y solo 15 minutos De ejercicio Pero un ejercicio Bien bien Enfocado Si te ha gustado Recuerda Darle al like Compartirlo Con los tuyos Para que cada vez La familia De Siéntete Joven Crezca Y crezca más Y seamos una Gran familia De guapísimas Y recuerda Suscribirte al canal Si quieres Seguir recibiendo Nuevas rutinas Cada semana Te mando Un abrazo Y unas gracias Enormes Por estar ahí Mua